Una, empezó a repetir lo mismo que es una activista, lo repití una y otra y otra vez, me empezó a decir que soy una puta, una perra, o sea, palabras feas, que ahora ella dice que yo la sometí en la celda, que yo la violé, cuando en sí ella misma no se pone a pensar en la gravedad de las cosas que ella está haciendo. Pero usted la tocó, a ver, ¿cómo está eso de que se quita la ropa interior? La ropa interior ya llegué de fuera desde cuando yo llegué al lugar, cuando yo llegué a la clínica, ella ya tenía la ropa interior de fuera, ya tenía el brasier, no sé si se ha dado cuenta en el, que en el bicicleta ella ya tiene el brasier en la mano, ahí ya lo tenía, ya no, no hubo, dije, yo la verdad no tengo necesidad de por qué tocarle a otra persona alguna parte del cuerpo, porque no, no, pues no me asostumbro. Y ella la ropa interior ya la tenía, ya la tenía fuera, dice ella que se lastimó con un clavo, desconozco dónde, que ella fue a la clínica a recibir atención médica, pero que el doctor no la atendió bien, que hubo inteligencia médica, y ella empezó a alterarse, que le robaron el celular, que quería que quería recuperar el celular, a favor de ir a rogar, pero pues la verdad, yo nunca le quité nada, ninguna prenda, yo no le quité ninguna prenda, ella traía la ropa interior de fuera. ¿Por qué habla, por qué habla esta mujer de que fue víctima de abuso sexual, de tocamientos sexuales, por parte, pues no, no me queda claro si de usted o de su compañera? Y de la verdad, desconozco el motivo de por qué ella dice que yo la, que yo la toqué o la violé, yo más que nada veo como que es una simple venganza, como ella me lo dijo desde un principio, me amenazó, que yo me iba yo a arrepentir, el simple hecho de haberla detenido, de haberle, de haberle ignorado, de haber, no haber, no haberle hecho caso de, de que ella me dijo que era una persona importante, una persona conocida, su mamá era una, una, una diputada federal, o sea, a nosotros dijera a quien pues, o sea, no me importó y aún así me la traje, a ella lo está haciendo como venganza.